Dispuestos a vivir Sin miedo a despertar Sin quejas en los labios Sin tristezas que olvidar Dispuestos a entregar hasta el último respiro Por gozar de un mundo vivo Que no quiere sufrir más Aquellos que pensamos que la vida Se tiene con derecho a disfrutar Tenemos que salir de la apatía Y juntos levantar Bandera blanca En cada puerta En cada calle donde corre la violencia Bandera blanca En las estrellas En todas partes Se ha de ver en nuestra bandera Bandera blanca En cada isla En cada cruce de caminos y fronteras Sobre las aguas Sobre la arena Y allá en el último rincón De nuestra tierra Cansados de mirar Como el cielo se oscurece Bajo el fuego tantas veces Como artífice mortal Dispuestos a acabar Con el mito para siempre Del que gana y el que pierde Si los dos pierden igual Nosotros que pensamos que la vida Se tiene con derecho a disfrutar Tenemos que salir de la apatía Y juntos levantar Bandera blanca En cada puerta En cada calle donde corre la violencia Bandera blanca Bandera blanca En las estrellas En todas partes Se ha de ver en nuestra bandera Bandera blanca En cada isla En cada cruce de caminos y fronteras Sobre las aguas Sobre la arena Y allá en el último rincón De nuestra tierra Bandera blanca Bandera blanca En cada puerta En cada calle Donde corre la violencia Bandera blanca En las estrellas Y allá en el último rincón De nuestra tierra Bandera blanca ¡Gracias!